Música He podido tapar porque entra la neblina, entra el frío Como le digo, el frío es insoportable Lo he tenido que tapar con cartones Me faltó madera, es lo poco que he podido poner De algunos vecinos que me han podido regalar Igual con las calaminas que tienen hueco Por eso es que el mejor enorme entra Sí, por eso es que le he puesto estas colchas, cortinas En todos lados tiene hueco, por eso le he puesto la frazada Las maderas tienen rendijas Sí, todas Para que no entre el frío allá Aquí las frazadas y colchas que hacen falta todo el tiempo Para cubrirse del frío No solo se usan en las camas a la hora de dormir En el asentamiento humano El Triunfo Vanessa Paz las utiliza también para cubrir los agujeros De su humilde vivienda Acá también las cosas frazadas Sí, porque los agujeros son más grandes Mi pared está que se quiere caer Cuarteada Ajá, se quiere caer ¿Ves? Se cae Se está cayendo ahí Sí Se cae en mi pared Como usted ve, tengo mis niños pequeños Y ahorita más me preocupa su alimentación y el frío Por estos días en los que la niebla y lluvia caen encima de los que menos tienen Es cuando se evidencian las verdaderas carencias de las familias en las alturas Acá también hay hueco, un hueco grande ¿Hay unos huecos enormes? Sí, mi pared por el otro lado está picado ya, es de una madera de una amiga que me regaló su machimbrado Ya está con hueco, entonces yo he tenido que poner esta cortina ¿La colchita es lo único que tapa ese hueco? Sí, ajá, eso Y el aire entra por aquí también Claro, y la puerta no es suficientemente alta No, no tiene hueco A mí mi puerta tiene hueco Son cinco bebés que tiene Y no los puedo tener afuera porque hoy si no se mueren Ajá Y la tengo aquí, o sea, mayormente la tengo acá y en la noche ya la llevo para allá Acá es un poquito más abrigador Creo que ellos también son miembros de mi familia A ellos también yo los cuido, los tengo acá Cada año la batalla en contra del frío parece perdida Y hoy más que nunca, con un nuevo virus rondando las calles Es un sitio donde hace un frío insoportable que entra hasta los huesos Ya sé uno que ya tiene su edad, hasta los huesos les duele A mis niños los tengo que tener bien abrigados para que no le entre el frío porque se enferman Y ahorita dónde vamos a ir, a qué hospital con esta pandemia El frío intenso de Villa María del Triunfo ataca con mayor fuerza en la cima de los cerros Como un castigo de la naturaleza, la neblina y las bajas temperaturas golpean a los más desprotegidos Celina, la calamina desfoga en esta roca Y las plantas están creciendo Tanta humedad hay que las plantas crecen casi dentro de tu casa Y aquí tú cocinas, esta es tu cocina Esta es mi cocina, que siempre cocina con la leña A veces se me... No cuento con el gas, me cocino con la leña Pero igual amanece todo mojado Celina Trinidad vive en la última casita que se puede ver desde la parte baja Tiene cuatro niños que con dificultad logra mantener en medio de su pobreza La humedad del ambiente es tal que moja sus paredes Mis niños quedaron acá, el agua cuando se empiece el agua entra por acá Toda esta madera que está de color oscuro es humedad, es agua Sí, yo necesito abrigo por mis hijos Prácticamente que mi hijo tomara descalzo, ella que no tiene zapatos ¿Tienes zapatitos? Sí ¿No tienes para comprarle zapatos? No cuento con el dinero Quiero regresar a trabajar, pero no puedo En ese estado nadie me quiere recibir el trabajo Aparte que tengo mi baby, aparte que estoy en forma Y que tengo un cáncer, ya está avanzado A Celina no le quedan ganas de sonreír por estos días Difícilmente puede dejar de pensar en que un tumor cancerígeno Viene absorbiéndole la vida lentamente Solo ruego a Dios que todo, que pase todo esto Quiero regresar al trabajo por el salud Yo no me puedo ir así como dejando a mis niños pequeños ¿Qué va a ser de ellos? Porque ya fui a la empresa, me rechazaron lo mismo Y me dijo, usted no puede trabajar en un estado que está teniendo enfermedad Yo tengo un tumor Me dijo a los médicos que sí, tengo un cáncer Porque está avanzado Se no puede operar a tiempo Puede pasar cualquier cosa Y por eso yo solamente robarle a Dios que todo pase Celina teme que al acudir a un hospital Pueda contraer la COVID-19 Y llevar el virus a su casa Contagiando a sus niños Pero si no se opera pronto Los médicos le han dicho Que su pronóstico de vida Se extendería como máximo por dos años ¿Cuánto tiempo tienes antes de que empeore? ¿Cuánto tiempo tienes para operarte? Dos años Si en dos años no logras operarte Puede llegar a morir ¿Por eso tenes por tus niñas? Sí No tengo familias Quítame de mi besada con mis hijos Por favor, ayúdenme Por mi salud y por mis hijos Quiero verlo crecer a mi hijo No sé lo que le pide A solo unas casas Vive la familia Espinosa Montes Con siete niños pequeños Entre los que está Milagritos ¿Tienes frío en la familia? Sí, demasiado Hace mucho frío Solo me tapo con dos colchitas Y eso no me calienta lo debido ¿No es suficiente? Es muy frío Este, también a veces lleve demasiado ¿Y botella por aquí, botella del techo? A veces ¿Cabe el agua? ¿Se mete el agua al cuarco? Sí, sí se mete En la cama de mi hermano Y en la cama de mi Yo felizmente Como el colchón de mi hermano lo tapo Milagritos nació con un problema En la columna que no fue tratado En su debido momento Pero el doctor me dijo que ya no podía caminar ¿Podrían ayudar con una silla de ruedas, por favor? ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Y cómo haces con el colegio? No asisto ¿No vas al colegio? No ¿Desde cuánto? ¿Cuánto? Cinco años, creo ¿Y ahora que hay clases con la televisión, las ves? A veces ¿Y tu mami trabajando? Ajá Hoy, a sus cortos 15 años Ha perdido por completo la esperanza al ver a caminar Ella tiene muchas necesidades Comenzando por, ¿no? Por un lugar más o menos estable para ella Una camita adecuada para ella Porque ella no se puede movilizar por sí misma Ella tiene acá, como pueden observar Tiene las muletas y tiene la silla de ruedas Y ya no están en buen estado ¿Están doblando las muletas? Se están doblando por lo mismo que ella Esto le dieron más o menos cuando tenía la edad de 9 años Ella ya tiene 15 años Entonces, ya no soporta el peso que ella tiene Entonces, se están doblando Esta semana, el Cenami anunció que en la ciudad de Lima La humedad llegó al 94% Y que el día más frío del año alcanzó los 10 grados Así vivimos acá, no seca la ropa Toda la ropa anda mojada Y congelada prácticamente Lavamos y no seca para nada Lavamos a mano Lavamos a mano porque acá no tenemos agua Estamos jalando agua y todo así Y no seca Y no seca, no seca Así, mira cómo estamos Así, mira, chorreando el agua Mira, mira Así, así, así andamos Porque no seca nuestra ropa Hacen falta frazadas, ropa abrigadora, calzado, medicinas y comida Por el momento, las ollas comunes intentan aplacar el hambre de cientos de familias Esta es la olla común del asentamiento humano, los triunfadores del quinto sector La olla común se llama Cristo Sembrador Cristo Sembrador se llama nuestra olla común Y acá están las mamitas que están cocinando Acá está la olla que está haciendo Vamos a zancochar papa Vamos a zancochar papa Para hacer nuestros tallerines verdes con su papita zancochada Ese es el menú Ese es el menú Tallarines verdes con papitas Sí, tallarines verdes con papitas También en Villa María del Triunfo La Asociación Agrupación Familiar Nuevo Paraíso Vive uno de los inviernos más duros Por aquí obviamente el agua chorrea Pero el agua discurre por aquí cuando llueve Sí, sí, sí Y se llena de agua tu casa Sí, así está Como lo ves ha sido humido Así está, todo el tiempo Porque ahorita todo está así Como ves, así Y como llueve terriblemente por ahí Sí, entra por ahí, entra para allá Entonces se humedece más allá para allá Y se vuelve un charco Sí, barro se vuelve Todo el barro Y por esta parte de aquí Que no tiene calamina La humedad La humedad La humedad El frío El frío más que nada En las tardecitas Hoy día está así Otro día está peor, peor, peor Está entrando niblina Y se humedece todo Se humedece todo Mercedes Gamboa Se acostumbró con los años A pisar barro dentro de su casa Está todo húmedo Está todo Ahorita no sé Están todos Un poquito se orea Pero como ya más tardecito Va a ser niblina Vuelta, como se fuera Que vuelte a este lado Así se pone Vuelta, vuelte No seca nada ¿La atiendes aquí adentro? Sí, sí ¿De costado de tu comedor? Sí, sí Porque no tengo espacio tampoco para fuera Igualito le moja ¿El casito está lleno de rendijas? Sí, acá está Este, por acá vivimos así Ahorita está haciendo mucha, mucha nublina Y hace, también ya comenzó la lluvia En esta parte hace mucho frío Como ve, tengo bastantes niños Que necesitan también abrigarse También alimentos Y todos vivimos acá En una pequeña y endeble vivienda Mercedes Céspedes convive con seis personas Entre ellos, sus cuatro sobrinos pequeños Dormimos así como una colcha Acá también tengo una frazadita Con eso dormimos ¿Nada más? Nada más ¿Nos falta colcha? Sí, nos falta ropa, colchas, alimentos Eso es lo que nos falta ¿Es suficiente taparse con esa colchita? No, hace frío en la noche Como te digo, hace frío Y mis hijitos más Ellos también sienten frío Las bajas temperaturas en este rincón De Villa María del Triunfo Se suman a que la olla común de la asociación Muchas veces no alcanza Para alimentar a todas las familias Esta es la olla común de la asociación Agrupación Familiar Nuevo Paraíso Es de la cual nosotros estamos haciendo Porque tenemos muchas familias Que se han quedado sin trabajo A través de la cuarentena Ya que han sido despedidos Si no cuentan con un salario Un sueldo El moho en los pisos y escalones Forman un camino cada vez más resbaladizo Las continuas lloviznas Han hecho crecer repentinamente Vegetación en las casas Lo que confirma la información Brindada por el Cenami Que anunció que lo peor Aún está por venir Y que este invierno Será aún más crudo que el anterior ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos frío! ¡Nos estamos a vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!